Finalmente, aquí tenemos unas muestras de este tipo de estructura como arcos triarticulados de madera, metálicos de hormigón y hasta el mismo puentes. En todos los casos se puede ver la articulación intermedia. En el caso de la estructura metálica, observen que la estructura del Intel se aligera justamente en la zona central donde se disminuyen los esfuerzos. En todos los casos, el esfuerzo de flexión en el punto de central pasa a ser igual a cero. Esto hace que haya que reforzar más los nudos o los extremos del Intel por sobre la parte central. Nosotros recordamos justamente la resultante es la que está pasando por la articulación y se equilibra en ese punto, tanto en los arcos circulares de hormigón armado como en el mismo puente de hormigón armado. Observen la gran construcción, el avance tecnológico que se aplicó en el año 1905 realizando puentes de características de triarticulado. Finalmente, acá recomendamos bibliografía referida al tema, donde tiene mucho más detallado dado la poca extensión de este vídeo que hace posible que se pueda de alguna manera transmitir a través de la red. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.